¡Gol! Este fue el pitazo mortal El domingo en la tarde del 24 de mayo Tuvo el balompié peruano El más trágico final Del modo más despiadado Morían nuestros hermanos En un mar de confusiones Aquella tarde infernal Esta desgracia inclemente Nos ha roto el corazón La tragedia del estadio Nunca vamos a olvidar Mucha pena Cientos de vidas inocentes Por un gol injustamente anulado Descansen en paz hermanos Víctimas del infortunio Nos llevan la delantera ¡Qué injusticia, Señor! Pidamos al Dios divino Perdón para los culpables Mientras nosotros lloremos Mientras nosotros lloremos Con tierno llanto de dolor Mientras nosotros lloremos Con tierno llanto de dolor Este fue el pitazo de la muerte Este fue el pitazo de la muerte Mientras nosotros llores El ex tiempo de infantic минутa La muerte Esta perr może ¿Bueno? Pidazo de dolor